Carmelina, tú eres la reina de las mujeres Ay Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes Carmelina, Carmelina, tú eres la reina de las mujeres Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes Carmelina, Carmelina, eres la reina de las mujeres Tu sonrisa hoy es tan bella como olas de alta mar Carmelina, Carmelina, con mi vida vas a acabar Carmelina, Carmelina, yo te quiero a ti mi amor Carmelina, Carmelina, te lo juro a ti por Dios Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes Carmelina, Carmelina, tú eres la reina de las mujeres Como tú bailas, la bomba y la plena, nadie lo puede igualar Carmelina, Carmelina, tú eres la dueña de este solar Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes Carmelina, Carmelina, tú eres la reina de las mujeres Oye, tú bailas como ese trompo, el de la cabulla, Carmelina, yo te llevo por las culpas de aquí a Jaya. Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes, Carmelina, Carmelina, tú eres la reina de la mujer. Es la plena, la plena y rica, es mi borinquen, Carmelina, te dedico este tema, yo soy acero. Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes, Carmelina, Carmelina, tú eres la reina de la mujer. Pero qué clase este tema, se inspiró Marcia el rey. Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes, Carmelina, Carmelina, tú eres la reina de la mujer. Yo te digo Carmelina, yo te digo y soy sincero, y aquí están pa' demostrarnos los distintos nobles. Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes, Carmelina, Carmelina, fue la reina de las mujeres. Y hablando de plenero, de fotos duros fueron, aquí llegó Nadal y a estrenar el puntero. Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes, Carmelina, Carmelina, fue la reina de las mujeres. Y si tú estás enamorado como yo, como yo no estoy, Carmelina, yo te juro, todo invita a la vida, perdón. Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes, Carmelina, Carmelina, fue la reina de las mujeres. Cuando tú bailas, lléme esta plena, no puedo evitar cómo tú mueves las caderas, para adelante y también para atrás. Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes, Carmelina, Carmelina, fue la reina de las mujeres. Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes, Carmelina, fue la reina de las mujeres. Carmelina, yo te quiero, Carmelina, yo te adoro mi corazón, este negro a ti te adora, te adora un montón. Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes, Carmelina, Carmelina, fue la reina de las mujeres. Carmelina, 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 Carmelina linda, yo a ti te doy, te doy, te doy, te doy mi vida. Carmelina, 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 qué bonito cuerpo tú tienes, Carmelina, Carmelina, tú eres la reina de las mujeres. Oye, cuando te vi esa cadera, y te vi ese pelo, Carmelina, mi corazón se formó un rap, pero... Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes, Carmelina, Carmelina, tú eres la reina de las mujeres. Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes, Carmelina, Carmelina, tú eres la reina de las mujeres. Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes, Carmelina, Carmelina, tú eres la reina de las mujeres. Carmelina, Carmelina, qué bonito cuerpo tú tienes, Carmelina, tú eres la reina de las mujeres. Carmelina, tu eres la reina de las mujeres. Ares la reina de las mujeres. Ares la reina que a mi me mueve. Ares la reina de las mujeres. Ares, la reina de las mujeres. Que te venga, que vengan como quieran. Y a demás, déficitación. Ares, la reina de las mujeres. Duéres, 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 duéres carmelinas, la reina que a mí la pena me inspira. Duéres, duéres, bailas de aquí pa' allá, de acá pa' allá, mamá, 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 te quiero, te quiero como eres. Duéres, la reina que a ti te quiere, yo te tengo puro mil en la que a ti te quieres. Y yo comparto toditito los ríos Y ahora todo se va Adiós hasta el rey de las mujeres Carmelina, Carmelina Qué bonito cuerpo tú tienes Carmelina, Carmelina Tú eres la reina de las mujeres Carmelina, Carmelina Qué bonito cuerpo tú tienes Carmelina, Carmelina Tú eres la reina de las mujeres Carmelina, Carmelina Qué bonito cuerpo tú tienes Carmelina, Carmelina Tú eres la reina de las mujeres Carmelina, Guaxián Muchas gracias